Yo quiero lo mío pa' atrás, pa' atrás, búscame lo mío pa' atrás, que llegó el boss. Yo quiero lo mío pa' atrás, pa' atrás, búscame lo mío pa' atrás. Recojan los gatillos cuando tiro un escribillo, aquí hay brillo, con lo debo en el gatillo. Mi dinero siempre está en tu bolsillo, me gustan los cueros, me comporto como un pillo. Ladrillo tras ladrillo hice mi castillo, te sacan del army, eso a ti te quillo. Abajo del colchón tengo una glose, muere el que se tiró, que se pire en toque, vengan toque. Pero moca, quedo ahí en el pecho, mato escorta, te corto la vena horca, tan solo si me topa. Yo no corro la calle, yo la ando en un roca, vivo la vida loca, borracho de romo a la roca. Desenfundo en la boca, de tus ojos salen dos gotas, es que cuando hablan mucho la copa se rebosa. Porque son de boca con gran berri, zorro, pásame el cherry, que llegue más cargado que el perri. Pos, 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 pos. Sin freno el de Los Azvachos es creminto, ustedes son hallante y movimientos. Llegaron los boss del momento, el flaquito del 89 con los condimentos. Llegaron los boss del momento, desde Laos sabemos más, de New York pa' Canadá, de Francia pa' Panamá y nos paramos en la China, dos pa'lante y tres pa' atrás. Vámonos, vámonos, vámonos más, tengo la vaina que ustedes no tienen, la vaina que a ti te pone a delirar. Mami, búscame lo mío pa' atrás, guac, te doy por el de orinar. Traje la carne pana pa' la Navidad, me conocen todos los poligashi en Montepiedad. Me da una zanahoria, pero astuto como Bob Bonny, cuando uno trabaja solito llegan los monis. Villaman el bote, conmigo tres generales, tenemos Godorra por Baguado y por Cañaverales. Yo quiero lo mío pa' atrás, pa' atrás, guáme lo mío pa' atrás, que llegó el boss. Yo quiero lo mío pa' atrás, pa' atrás, guáme lo mío 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 pa' atrás, que llegó el boss. Yo quiero lo mío, pa' atrás, búscame lo mío, pa' atrás Búscame lo mío, o se va a armar un lío Coño, en el que voy de abuso porque to' tan denutrío Llego el loco jugo de lujo y trascendío Esquivando balas como en la matrinío Sonido suave que bolero y a la wea, wea Con el mapa de ñapa pa' ubicarte donde sea, yeah Cuando frenamos corren más que una guinea Porque saben que el army noquea cuando golpea No estamos en aceite, pero somos tres en uno Dale, dale, luz consciente, que ellos no pueden con uno Vengan de uno en uno, que los pido uno por uno Pa' matarlos uno a uno, porque como yo ninguno son Tengo el sazón, mi son, tengo la razón con razón Si me quieres ver, solo enciende la televisión Que tengo una visión, es bien clara mi misión Se cae uno con dos raperos de circulación Que llegó el boss 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 ¡No te hagas el arco!